Seguimos con las entrevistas camino al evento de internet contra la obesidad y hoy vamos a hablar de sexo. Hola Diana, ¿cómo estás? Diana Garcet, bienvenida. Hola Ariel, pues buena. Muchas gracias por esta invitación. Estoy pues aquí contenta y a ver qué va a salir de esta charla. De momento, de momento ya tenemos atrapado a todo el mundo. Nadie va a decir nada, nadie va a levantar la mano, pero está todo así, ya de momento. Diana, sos comunicadora social, periodista, además sos coach y tenés dos programas en internet que no tienen absolutamente nada que ver uno con otro. Por un lado te dedicas a los viajes y a esto del nómada, de vivir en cualquier lado y vivir de lo tuyo y por otro lado tenés un programa orientado a las mujeres de sexo consciente. Explícame eso. Bueno, mira, lo que pasa es que, a ver, yo me considero una persona muy apasionada por lo que hace, o sea, que disfruta mucho de muchas cosas y no me puedo quedar quieta. O sea, ese es el problema. O sea, tengo muchas inquietudes, ¿no? Entonces resulta que un día cuando estaba viajando, cuando estaba haciendo mi gran viaje por Asia y esto, ese súper viaje que todos llegamos a hacer, ojalá todos pudiéramos a hacer, pues resulta que estaba por allí y resultó el tema de Travia Hub, que así se llama mi proyecto donde hablo de temas de nómadas y tal, y surgió por allí. Pero yo ya ahí ya tenía el blog de sexo, te comentas, el día hablando de sexo, porque muchos años antes había estado con esa inquietud de, o sea, llegué a los 30 y se despertaron en mí muchas curiosidades con respecto al sexo y empecé a buscar en internet y resulta que no encontraba lo que yo quería. O sea, encontraba mucha pornografía y muchas cosas que yo decía, pero es que esto no es, o sea, esto no satisface mi curiosidad. Pues voy a crear algo yo y voy a reunir a las personas que se sientan con afinidad conmigo, porque siempre he pensado que no estamos solas, que hay gente que piensa igual que nosotras. Entonces, me gusta como reunir a esa gente que puede pensar igual que tú, y yo creo que un blog o una plataforma en internet te ayuda mucho a eso, y por eso creé hablando de sexo. Muy bien. Como no me gustaba el Kama Sutra, voy a crear el Dhyana Sutra, o algo así. Bueno, algo así podría ser. Independientemente del humor y del chiste fácil, ¿a dónde llegas con el blog? Porque es verdad y es cierto absolutamente que si hablamos de sexo, el 90% de la gente no tiene idea de qué se trata o hasta dónde llega más allá del contacto sexual, propiamente dicho. Pues esto va muchísimo más allá. Entonces, ¿hasta dónde llegas? ¿Con quién conectas? ¿Cuáles son los temas de los que hablas? Pues mira, yo intento mucho en mi blog hablar sobre responsabilidad. O sea, y sobre esa responsabilidad de que el sexo, pues es una fuente maravillosa de energía y es un espacio para conectar con el otro. O sea, es mucho más que un desfogue de ir aquí y llegamos y chao, sino que es una conexión que tú creas con la otra persona. Entonces, yo intento en mis artículos y en el proyecto que hago con Hablando de Sexo, crear como esa conciencia. Esa conciencia de que tú eres responsable de tu sexualidad, eres responsable de sentir placer, eres responsable de disfrutar de tu cuerpo, de estar con tu pareja y de estar bien con él, pero primero estar bien tú. Porque cuando tú estás bien, o sea, cuando tú estás feliz y estás, con esa palabra que me gusta mucho que dice empoderada, empoderada de ti en todos los sentidos, pues puedes disfrutar muchísimo más del sexo. Puedes disfrutar muchísimo más de cuando te entregas con otra persona. Entonces, esto es lo que yo intento transmitir, que es posible. O sea, yo también estuve en una época donde pensaba que mi vida sexual era fabulosa y que lo tenía todo y tenía sexo cuando quería y tal, y era maravilloso. Pero resulta que lo podía hacer aún mejor, o sea, podía ser aún más maravilloso y crear una conexión impresionante con esa persona. Y por eso me empecé a interesar, por investigar todo eso y por, o sea, por transmitir un mensaje, ¿no? De decir, oye, o sea, puedes tener más. O sea, ya tienes un sexo fabuloso, pero puedes ser aún más brillante y eso mejorará en tu vida. O sea, crearás tu propia burbuja, como le digo yo, ¿no? Una burbuja genial. Genial. Al hombre, por naturaleza, le molesta a la mujer empoderada. Esto es así. Yo lo veo, veo actitudes machistas ahí donde vas, hay actitudes sumamente machistas. Y no es que sea feminista, pero lo veo. Sí. Lo veo en el trabajo, cuando una mujer gana más que el hombre, cuando una mujer tiene posiciones mejores en una empresa y demás. ¿Cómo es llevado al sexo? Cuando una mujer empoderada sabe lo que quiere, sexualmente hablando, ¿cómo lo reciben los hombres? Pues mira, es cierto que hay hombres que no les gusta, obviamente, porque les gusta tener como a sus mujeres allí con lo que ellos le ofrecen, que muchas veces es como por acá, cuando podría ser por acá, ¿no? Entonces, yo lo que digo allí es que cuando tú te empiezas a meter como en este camino, tú atraes también a ese tipo de hombres. O sea, atraes hombres que no les importa que tú estés empoderada, porque antes les encanta que tú estés empoderada. O sea, que tú sepas lo que quieres. O sea, esos hombres que son pasivos y que, o no pasivos, sino que esperan ser el todo. O sea, el yo te lo doy todo y tú ven a mí, mujer, no sé qué. O sea, yo creo que está cambiando. O sea, eso está cambiando y los hombres también están creando una conciencia diferente. O sea, porque ellos también quieren trabajarse otras cosas, quieren trabajar su sensibilidad, quieren trabajar su amor propio también. Hay muchos hombres que tienen esa curiosidad hoy en día, no sé, como que ha pasado algo con la luna y con los planetas, no sé, alguna de estas movidas locas, que también ha hecho que los hombres quieran otra cosa. Y es fabuloso porque es que nos estamos encontrando con hombres súper sensibles que antes no se veían. Y yo creo que en ese movimiento las mujeres que estamos abriendo camino, se puede decir, o que estamos en ese camino de empoderarnos y de pedir, podemos hacerlo. Y todo eso también se logra con un buen diálogo. O sea, si tú logras hablar con tu pareja y decirle, mira, yo tengo estas necesidades, yo tengo estas curiosidades, yo quiero que exploremos el sexo de esta manera, o yo quiero vivir nuestra relación de otra forma, eso se puede. Buenísimo. Diana, el 1, 2 y 3 de diciembre vas a estar con nosotros en el evento de Internet contra la obesidad. ¿De qué nos vas a hablar? Bueno, te voy a hablar precisamente de todo esto, de sexos sin tabúes, de hecho se va a llamar la ponencia, como parte de una relación consciente. Porque creo que cuando empezamos a quitarle como, no sé, como esos estigmas o esas cosas raras que tiene el sexo, y descubrimos que lo podemos hablar de una manera, pues, natural, porque igual el sexo es parte de nosotros. O sea, a todos nos gusta el sexo. A todos queremos tener un buen sexo en nuestra vida, y queremos tener una vida más satisfactoria, pues, ¿por qué no podemos hablar de ello? Pues, o sea, como hablamos, no sé, del fútbol, o de la política, o de esos temas que son tan aburridores, ¿por qué no podemos hablar del sexo, que es un tema tan chévere? Pues, hablarlo bien. Entonces, mi ponencia va sobre comunicación, sobre sexos sin tabúes, creencias militantes, vamos a ver, sexo consciente, relaciones conscientes. Muy bien, muy bien, me encantó, me encantó. Diana, de nuevo, infinitamente agradecido por tu participación en el evento. Vamos a vernos una semana antes del lanzamiento para una llamada de 10, 20 segundos por el Facebook Live, para que puedas contar un poquito más a la gente que vas a estar ahí, de qué vas a hablar, y que la gente pueda enterarse, ¿ok? Qué rico, bueno, yo estoy muy emocionada con esto, Ariel. Muchísimas gracias por esto tan bonito que estás haciendo, por lo que vas a, lo que estás construyendo, y a todas las personas que vas a ayudar. Me siento muy emocionada de ser parte de esto, con un tema que, bueno, ya sé que va a ser un poco controversial también, pero bueno, estoy muy contenta y muchas gracias a ti. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias y buen fin de semana. Lo mismo.